¿Qué piensas? ¿Ah? Este tacón hay que correrlo. Estoy pensándole como cuando la pongo a abrir. ¿Que ahora para acá? No, para afuera. Y viéndolo probablemente para este lado. Si. ¿Para que ahora? Si. 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 Este palo hay que correrlo. Hice la puerta muy ancha. ¿Por qué no le pone el otro palo ahí? Mire. Coge ese palo. Ahí hay uno negro. Y póngalo ahí. Póngalo los dos palos ahí juntos. Pégalos. Más fácil. Si. Más fácil. Mucho más fácil. Nomás pegarle el palo ahí. Si señor. Es que le había hecho la puerta muy ancha. Yo por ganarme estas tablas. No entiendo. Pero bueno. No. Póngale ese palo ahí. Yo creo que va a quedar bien. No. Había hecho pues. El espacio muy ancho. Yo por ganarme esta tabla. Que. Yo entiendo. Pero bueno. I mean. Ve a ver si le pone el poste ahí. Y se ajusta la puerta después. Gorgeous. Absolutely gorgeous. we'll be right back.